¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Navidad. Navidad donde hay momentos de reflexión, hay momentos de pensar. Si bien la vida es pensar, buscar lo que uno quiere ser o por lo menos intentarlo, nunca bajar los brazos, respetar para ser respetado y creer, creer en algo, en un más allá. Nosotros, por ejemplo, en Dios, somos salesianos de la vida. Este querido Juan Lacazia ha hecho que sean muchos los salesianos y otras religiones que hay por aquí, tan respetables como todas, porque todos tienen esperanza en que más allá de la vida hay otra vida. Que ojalá no sea tan dura como esta. Pero la fe lleva a pensar esas cosas. Hoy el mundo vive en un mundo difícil. Cada uno lo trae a su país, cada uno lo trae a su departamento, a su ciudad. Nosotros hablamos del departamento de Colonia, que es donde llegamos por la fibra óptica, por cable al mundo. Sería imposible nombrar a todas las ciudades del mundo. Que no quiere decir que nos miren todos, pero llegamos. Y la realidad es eso. Un tema de creer, de pensar que podemos ser mejores, que cada año tenemos que intentar ser mejores. Tener la empatía, el sentido común, volver a la fuente. Volver a la fuente, volver a la familia. Volver al respeto, al buen día, al buenas tardes. A cuidarnos. Momento difícil que vive la mujer buscando su lugar en el mundo. Y a veces pasan cosas terribles. Pasa para el hombre y la mujer. Pero en porcentaje menor el hombre. Esa es la realidad. Y tenemos que tratar entre todos de no salir después que pasan las cosas a decir yo sabía. Lo mejor es actuar. Es muy difícil dejar conforme a todo el mundo en la forma de ser cada uno. Hay que muchas veces mover la cintura. Hay muchas veces que morderse un poco. Pero eso es cuando es la cosa tribleal de un partido de fútbol. Hasta de política también se puede decir. Sí, sí, está bien, tenés razón. Esta mañana que lo mío se agrada cuando yo voto. No estoy para discutir. Si hay alguno que decirle, no, mirá, está errado. Puede ser ahí, cuando se complica, terminó la charla. Pero, por ejemplo, con el tema de la mujer. Hay que actuar. Hay que actuar y ayudar. No esperar que pasen cosas para salir a manifestar. Hay que actuar. Y cuando hablo de manifestar, hablo del varón y la mujer. De no se trata simplemente de dividir, sino de juntar. El mundo ha cambiado en ese proceso de dividir. Están los monstruos que uno lo desconoce. Quiénes son que tienen ese corazón de alentar a dividir. Sus razones tendrán. Nosotros, como en nuestra ignorancia, creemos que lo mejor es estar unidos. Discutir, pero unidos. Defendernos, pero unidos. Y tener la esperanza siempre de que vamos a sembrar. O intentar sembrar un mundo mejor. Volver atrás es imposible. Que son utopías. Alguien dice, me acuerdo cuando lo que ya te jugó en la casa. Ese jugó en la casa no va a ser más lo que era. Hablando puntualmente de jugó en la casa, seguramente cada uno lo llevará a su ciudad. Acá a veces dicen que los tiempos de antes fueron mejores. Aquí trabajaban chicos y chicas de 12 años. No fueron tiempos mejores. Fueron tiempos distintos. Que había que hacerlo. Papá y mamá en la fábrica de tejido. Otros en la fábrica de papel. Eso ya pasó. Yo adoro este momento del mundo. La tecnología. Estar conversando con ustedes. En vivo. Salir al mundo. Lo que no tenemos que cambiar somos nosotros. El mundo va evolucionando. Y tenemos que ayornarnos a la realidad del mundo. Lo han hecho las grandes iglesias. De ir sembrando siempre la paz. Y después hay cosas que ignoramos. No dejarnos que nadie nos venga y nos zumba en el oído. Lo podemos dejar. Después hay que ver si le damos bolilla. Porque a veces las cosas que no se dicen de frente hacen mal. Perjudican. Y nosotros, en estos años que tenemos en el canal, estamos continuamente, ya 25 años, predicando, diciendo. De que hay un mundo mejor y lo tenemos que sembrar nosotros. Cosechar nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Volver a lo de antes es difícil. Pero sí volver a la familia. Están pasando cosas impresionantes. Hoy, aquí en la ciudad con la casa. En Carmelo. Información que hemos puesto en nuestras páginas. Queremos apuntar puntualmente a la Navidad. Momento de reflexión y momento de decir, bueno, estaba peleado con aquel. Vamos a ver si nos podemos remar y ella rima, ¿no? Y decir, buen día, buenas tardes. Hoy mi gente, frente a mi casa, en un contenedor, en una pareja. Buscando comida. Es loco. En este mundo que vivimos nadie debería estar buscando comida, pero vai. Y hacemos algo nosotros. No es fácil. No es fácil actuar y hay que decidir. Así lo hago. Y lo hago. Y se terminó. Y a mí no me importa lo que digan los demás. A nadie le debe importar lo que digan los demás si lo hacemos por el bien del otro. Que cada uno piense lo que quiera de por qué lo hace uno. Pero hay que hacerlo. Y esta Navidad de este 2023 tiene que ser más armoniosa. Tiene que ser de felicidad, de respeto. De aconsejar cada vez que puedo a los grises. Que en su afán de la velocidad, del pelo al viento, la adrenalina. Yo lo comprendo. Yo también fui gurí. No había estas motos. No era tan fácil comprar una moto o comprar un auto. Hoy es así. Pero piensen, chiquilines. Chiquilina. Su familia. Su familia. Va a salir hoy. Salga. Pásela bien. Vaya a pie. Tómese un taxi. Y si va a manejar, no tome. Pero solamente por usted. Si no porque pueda andar alguno. Mal. Porque le encanta la obesidad. Capaz que ni toma. Y le lastima a usted. O lo lastima a usted. Piensen en la familia. Papá, mamá, los hermanos. Los arruinamos. Y no se enojen conmigo. No levanten más la moto cuando pasan enfrente de mí. Porque la camioneta es más dura que la moto. Se lo decimos con la mejor forma. Y los papás también ser responsables. También si no, no agarran la moto. Chao. Cuando se llama el señor de la voz, verás qué tenés que hacer. Te irás para vivir a otro lado. Pero mientras tanto yo, papá, voy a cuidar de la felicidad de tu hermano, de tu madre. Para que no pase. Como hemos visto cantidad de momentos donde alguien, hablo puntualmente de las motos, cae sin vida. Y en algunos de los casos, queda muy mal físicamente. También, quitándole, porque la madre se la va a bancar, papá se la va a bancar, la felicidad de papá y mamá y de los hermanos. Porque te van a cuidar sí o sí. Te van a cuidar sí o sí. Pensemos eso. No se enojen conmigo. Y lo voy a seguir percorando siempre. A cuidarse. Pero a cuidarnos, si no es por vos, hacelo por los demás. Hacelo, hacelo. Intentalo. Y que la comunidad, alguien que tenga el poder de decisión, forme un lugar para aquellos que quieran andar rápido en las motos. Porque pucha cháchara. En Maldonado sé que hay una pista que quiere andar, que tiene su custodia, que tiene seguro. Bueno, aquí también hay lugares que se pueden hacer. ¿Querés puntar el bicho? Bueno, vamos a ayudar a ver qué se puede hacer. Entonces, yo le digo, pensemos, capaz que le hablo así porque estoy grande, no añoro, sí respeto, quiero y andan todos aquí en la vuelta. Andan todos aquí en la vuelta, aquí. Papá, mamá, mis hermanas, familiares de mi familia, de mis suegros, de todo, están aquí. Pero la vida es eso. Hay que seguir saliendo adelante, ante los golpes que nos da que alguien desaparece físicamente de nuestras vidas. Es la vida. Lo seguimos respetando, lo seguimos queriendo, aquel que no está ante nosotros. Pero nos quedamos con lo que dejó. Ese anhelo de que seguramente tienen una vida mejor. Y esto de la Navidad es algo así como tomar conciencia. Es algo así como tomar conciencia de lo que se está viviendo en este mundo. Yo repito nuevamente, me encanta la tecnología. No quiero volver al campeonato de barrio antes. No quiero volver a cómo se vivía antes en la fábrica. No quiero volver a cómo se vivía en la fábrica de papel. Porque es imposible vivir de los recuerdos. Nosotros soñamos con mi familia, seguramente hay muchos, en seguir adelante, hasta que Dios quiera. Para atrás, solamente para tomar impulso, para seguir para adelante. Y así que a papá, a mamá, a los abuelos, los gurises que hoy iban a salir a divertirse. Ojalá que la pasen bárbaro. ¿Usted piensa que yo no salí? Claro que salimos. Claro que salimos y la pasamos. Bomba. No había esta locura de las máquinas, de las motos. Que está bueno. Pero todo empieza en casa. El mando lo tiene papá y mamá. Después los 18, vos no sé lo que quieras. 18 a 21. Pero mientras yo mande, yo, no tengo ningún menor, ¿no? La moto, el casco lo va a tener que usar como corresponde. Si no, no hay. No lo voy a contar de vuelta. Yo ya lo hice. No querías ponerte casco con el agurí y Mauro y le quité la moto y chau, la devolví. No es porque tenemos un canal de televisión ahora. Y este canal, que lo vamos a hacer más jocoso en fin de año, más divertido, va a ver historias. Vamos a ver programas en vivo con ustedes en un rato. Y tiene eso. Hoy, domingo, dejo mi teléfono en casa. La perra me lleva a pasear, mi perrita Gui, a la playa. Voy a la playa, jugamos sin teléfono y sin nada. Y al rato voy a saludar a nuestros amigos de Clunautico, el restaurante ese maravilloso que viene a paso agigantado. Llego allí y dice, ¿sabes, Rulo, lo que pasó en tal lado? Le digo, no. ¿Qué pasó? No, esto, esto, esto. Ya vine por casa, ya dejé la perra, ya pedí el teléfono y ya trabajé hasta las 2 y media de la tarde de las 12 menos cuarto. Eso es lo que hacemos nosotros. Y lo hacemos con mucho entusiasmo. Y hay otro detalle más, que sería para fin de año, pero ya se lo digo ahora. Porque hay alguien dando vuelta entre nosotros, acá, en este querido pueblo, que hoy casi mata a una persona. Impunemente. Sin pensar en esa persona que le dijo que no tenía plata, yo qué sé cuánto. Sin pensar en su familia que se la destrozaba aparte de haber matado a este señor. Está bien, está bien, se recuperó, está en su casa. Un abrazo a Marcelo y a todo el personal. A Hugo, no tengo el nombre de las chicas, de allí, de la carnicería a las manos. Es loco. Nadie ve nada. Nadie ve nada. Siempre criticamos. Siempre criticamos. Pero nadie ve nada. Anda acá a la vuelta, chiquiline. Señoras, señores. Tenemos que actuar. Tenemos que ayudarnos. A estar tranquilos con nosotros mismos. De que yo lo intenté ayudar. No se pudo, no se pudo. Hay un brazo de la justicia que es muy importante. Pero muy importante, imprescindible para que la justicia llegue. Y tiene unos escalones. El juez, fiscal, legisladores, que las penas sean más duras y que la mano en coche. La policía, el comisario, el jefe, en esa escala, seguramente le falta alguno, en esa escala va la justicia. Pero para que sea redondo, por lo menos en el intento, está el vecino. Estamos nosotros, que también tenemos que actuar, no solamente criticar, no politizar, que da asco y es una palabra que no la quería nombrar. Nos tenemos que ayudar. No nos interesa que a ningún gobierno le vaya mal, sea blanco, frente, colorado, verde. Tenemos que alentar a que le vaya bien y en la próxima hay elecciones. Pero claro, si le va mal, algunos piensan, porque en el mundo que vivimos, que no lo van a votar. Y no es así. Tenemos que vivir un mundo mejor, de esperanza y ayudar. Porque si nosotros queremos que a la gente le vaya mal, estamos castigando a nuestros nietos, nuestros hijos. La gente que está mal va a seguir estando peor. Alentemos a que se ayude. El político está para que ayude a la comunidad. ¿Me entienden? Es algo que te temo por lo que ocurrió en Carmelo y ocurrió acá. Tenemos que ayudar. No dividir. Porque las redes sociales tienen algo muy lindo. Han salvado vidas. Pero también tienen aquello que a quien no se anima a hablar pone cualquier cosa. Hoy, un amigo mío, cuando digo amigo, yo sé que yo no tengo amigos. La vida, andar tanto por arriba y para abajo. No he hecho carne con ningún telar, con ninguna continua. No he estado 30 años con alguien trabajando junto. Entonces, ahí empieza una amistad. Pero sí he conocido gente que quiere mucho. Y uno de ellos es la gente de la carnicería. Y hoy va a brindar por la vida una oportunidad a aquellos que somos religiantes. Alguien le dio la oportunidad. Entonces Marcelo, o la señora, los hijos, la nuera, todas las barras que estaban allí, brinden por la vida. Esta gente de Carmelo, esta chica de Carmelo, le pegaron con un chumpazo en la espalda. ¿Por qué nos pasa? Pero tenemos que actuar. Yo le repito y le he dicho a todo el mundo. Lo digo en todos lados, lo he dicho más de una vez aquí. Somos mucho más los buenos que los malos. Ahora, si no actuamos, perdemos. Nos toman del pelo. Y no será bueno actuar. Y que sepan estos bandidos de que hay gente que está dispuesta a actuar. Y acá no se trata de pelear. Se trata de denunciar. ¿No le estaremos haciendo un favor y cambiarle el rumbo a ese mal camino que han hecho? Porque acá es tierra de nadie a veces. Pero cuando digo acá, digo en todos lados. En Montevideo, mire lo que estoy hablando. En Montevideo murieron tres personas en un comercio chiquito. A los dueños, creo, si no me equivoco. Ayer, ¿no? Estamos todos locos. Y no es así. Tenemos que actuar. Son poquitos los malos. Pero muy poquitos. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar el cambio en el rumbo. Porque a mí no me interesa que vaya a preso. No. Si la ley lo dice, obviamente, no sé quién. Me interesa hacerle cambiar el rumbo antes de que empiece a hacer estas cosas. O si está en camino. Acá hay un flagelo en este mundo que vivimos. Es que alguien me lo mienta. Acá el flagelo es la droga. Acá el flagelo es la droga. Uno habla con los chicos. habla con ellos y uno se da cuenta cuando le está faltando la droga. Alguien dijo se votó liberarla ¿cómo se llama? No sé. La droga como consumo no sé. Tiene un nombre. Tiene un nombre. No me sale. Pero ahí empiezan. Se han destruido familias enteras por la droga. Y acá no se trata de seguir poniendo lugares donde se recupere. No. ¿Sabe de qué se trata? De prevenir. De hablar. De incentivar. Campañas que rompan la vista como se hace con el cigarro de que la droga es mala. Sea el cannabis sea lo que sea. Es mala. Lo dicen los médicos. ¿Me entienden? ¿Qué tenemos que hacer? Nadie obliga a que uno se drogue. Pero este momento donde en casa a veces nos vemos una hora con nuestro papá que no haya que ir a comer. ¿Puedo estar? Papá trabajando mamá trabajando antes era distinto mamá estaba siempre en casa. Bueno han cambiado y está bueno. Pero pasa esto. Es caro el precio que estamos pagando. Entonces vamos a ayudarnos a que merecemos vivir en paz. A que no merecemos esas imágenes que están bueno Rulo TV están también lo puse después cuando me enteré que estaban yo lo había visto temprano. La locura es el mal rato que pasa esa gente dentro de un trabajo. Están trabajando. Están trabajando hermano. más te digo más te digo hasta aquellos que están hechos el mal paso que están dando el mal paso que nada está permitido lo que sea ilegal pero hay algunos pero mire lo que le voy a decir que han dado el mal paso no necesito yo qué sé necesito un apoyo sabe quién fue da una mano da una mano te puede pasar en tu casa te puede pasar en tu casa y no es justo sabiendo todo que no vayan a la justicia yo no pido que vengan y me digan a mí ni a ningún vecino hay llamadas anónimas para ayudar así que bueno creo que es un iba a ir por otro lado pero yo no tengo nada escrito simplemente trato de contar lo que vivimos como prensa y en este canal porque lo demás no es la vida privada la vida privada que la tenemos con cualquiera pero como medio de comunicación que nosotros respetamos 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 todo para mí una página que habla uno dos tres una página online no yo respeto el canal esto que está viendo usted un canal de televisión yo respeto un canal de televisión voy a hacer competencia siempre un canal de televisión siempre los colegas saben que el rulo y la familia arranca siempre puntualmente entre comillas no contra un canal sino a ganarle a un canal pero todo bien con los teléfonos no podemos guiarnos con la página online no nos podemos guiar porque bueno todo el mundo tiene teléfono todo el mundo habla y está bueno está bueno pero no competimos con ello yo tengo una página con 83 mil seguidores casi y para mí una página más esto sí esto para mí esto para nosotros esto es sagrado entonces volviendo a este día de navidad le mando un abrazo a todos aquellos que no pueden pasar en su casa no sé si nombrarlo para no olvidarme de alguien si me olvido ustedes perdón bomberos enfermeros policías doctores prefectura me quedan muchos en el camino obreros que están trabajando en distintas empresas va a ser la mejor que pueda sabiendo que que la navidad es un día de esperanza es un día de de saber que no podemos juntar todos los años tiene que ser mejor juntarnos juntarnos y juntarnos con defectos y virtudes pues es la gracia si no tiene gracia si somos todos robots o si nos arrean no es gracioso no es bueno no es divertido lo divertido es la discusión es el debate con respeto y altura sin fanatismo sin ser egocéntrico sin ser que se tiene la verdad absoluta todo está para discutir para debatir siempre apuntando al mundo mejor y a creer en algo yo creo en Dios creo en su resolución creo creo que hay un mundo mejor que es convencido y creo que de a poco tenemos que vivir más en paz pero usando las cosas nuevas que hay palabras nuevas que hay sentido común la empatía mirar para el costado a ver qué pasa en qué podemos ayudar sin mirar sin pensar en el que irá sin pensar en el que irá hágalo siente que lo va a hacer hágalo y se político más el bien de la comunidad la política es imprescindible pero el que es más imprescindible es el buen ser humano ese es el más imprescindible en el mundo el buen ser humano eso es muy pero muy importante sentirse bien con uno mismo porque hace las cosas lo mejor posible con defectos y virtudes queridos amigos de canal 4 en canal de la familia feliz navidad que la pasen bien muchas gracias a la vida por la oportunidad que nos da de llegar a ustedes a mi familia ni que hablar un abrazo grandote un abrazo de oso a todos porque bueno la familia nuestros vecinos que quiero mucho que nos llevamos bárbaro debemos estar unidos y atentos siempre atento la vida pasa muy rápido pero no solamente para nosotros yo hablo también con la gurizada no siempre y para ellos también pasa rápido por eso gurice disfruten la vida cuídense los grandes nos cuidamos tenemos que cuidarnos solitos saber que es lo que tenemos que hacer pero luego gurice hay que aconsejarlo papá y mamá tienen la manija de esto papá y mamá tienen la manija de nuestros hijos decirles esto es así porque si no en casa se va a complicar que es doloroso claro que es doloroso y duro porque vivimos un tiempo donde es difícil y me encanta porque discutir con los gurices está muy bueno antes te miraban torcido y vos ni hablabas no me digan que no es bueno esto debatir con respeto y altura con papá o mamá o la hermana es lindo o el hermano mayor es lindo como decir que lo anterior fue mejor lo que es mejor lo anterior es en la familia en el respeto pero tenemos que volver somos seres humanos como aquellos de hace tantos años con otras comodidades ya no andamos al pargata andamos el topper ya no usamos una camisa rota usamos una camisa y bueno pero el ser humano tiene que ser el mismo buena navidad que la pasen bien brinden con toda su gente disfruten pero no se olviden esto de la navidad y todo lo demás porque también regalar un globito regalar un juguete está bueno pero lo que tenemos que regalar sabe que es es tiempo para escuchar al otro es tiempo perdón porque me tuve que agachar estoy solo aquí es tiempo para escuchar al otro y ayudarlo en todo lo que te lo alcance y un saludo muy especial pero muy especial este de corazón que me abrieron las puertas unos amigos amigas que son como yo son abuelos a toda la barra del BPS un abrazo grandote y gracias gracias por dejarme ser feliz y disfrutar lo que hacemos aquí en familia y la pasamos bárbara nos vamos que la pasen bien esto fue algo especial feliz navidad para todos chao chau 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 Gracias.